Sin duda alguna este es Tricky ya que este es el que más provecho le ha sacado a su dispositivo, ya que este ha logrado muchas cosas que los otros portadores de dispositivos no han logrado, como conseguir transformaciones, tener un control de la realidad más fuerte que los otros ya que este lo ha demostrado muchas veces en los capítulos de Madness Combat. Aquí va algunas de las cosas que Tricky ha hecho tan solo con su dispositivo, primero este tiene una fuerza sobrehumana este escapas con tan solo un golpe mandar muy lejos a una persona, resistencia sobrehumana, en los diferentes enfrentamientos que ha tenido Tricky contra Hank este ha demostrado tener una resistencia muy grande ya que este fue cortado en el cuerpo varias veces por Hank y este ni se inuto, además de recibir desde disparos a golpes de Mac a Hank y seguir peleando. Y por último este es el personaje que más ha podido doblar la realidad a su voluntad, entonces si Tricky es el más fuerte suscríbanse y den like bye.